Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia confirmó que Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del G-20 en Bali. El Kremlin anunció que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, acudirá en su reemplazo. El encuentro de líderes tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre de líderes del G-20 en la isla de Bali, donde el país estará representando por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Se ha tomado la decisión de que Sergei represente a Rusia en la cumbre del G-20, dijo el portavoz de la presidencia rusa. El gobierno indonesio adelantó horas antes que el mandatario ruso no estaría presente en la reunión de la isla de Bali. Acogerá los días 15 y 16 de noviembre. Moscú ya había informado de la ausencia de Putin durante la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático, que se celebra en Camboya entre el 11 y el 13 de este mes. A su vez, se desconoce por el momento si el jefe del Kremlin participará en la cumbre del G-20, tal y como sugieren algunas informaciones. Como afrontión del G-20, Indonesia se ha resistido a las presiones de los países occidentales y de Ucrania para que se retire su invitación a Putin de la cumbre y expulse a Rusia del grupo por el conflicto en Ucrania, alegando que no tiene autoridad para hacerlo sin el consenso de los miembros. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola Ana María, buenas tardes. Realmente una decisión que es tan sorprendente que despierta enorme suspicacia en el lado ucraniano. Lo que ha dicho Sergei Shoigu, que es citado por el canal de televisión estatal ruso, es que la decisión adoptada por él con Sergei Surovikin, quien es el comandante en jefe del ejército ruso en el interior de Ucrania, es la de retirarse de lo que es la ribera occidental del río Dnipro, que sería esta parte de la zona roja ocupada por Rusia a Ucrania hasta ahora. Entonces, irse de aquí e irse también de una gran parte de la ciudad de Gerson, que es la única capital de provincia que hasta ahora había sido ocupada por Rusia en el interior de Ucrania. Entonces, vemos que esto puede ser un cambio muy importante en el campo de batalla, asegura Surovikin, el general responsable que adoptan esta decisión, porque hay ataques que están llevándose a cabo contra los civiles, contra hospitales, contra escuelas. Él asegura también que desde agosto hasta ahora, en los últimos dos meses, ha habido 9.500 soldados ucranianos que perdieron la vida, mientras que en el lado ruso, una séptima, una octava parte de esa cantidad. Lo que sí es que vemos que en Ucrania se teme que se trate de una trampa, que estén preparando emboscadas para sorprender al ejército ucraniano, si entra en las zonas que son ahora eventualmente desocupadas por Rusia. Y eso sí, en la OTAN, Jen Stoltenberg, el secretario general de esta alianza atlántica, aseguró a CNN que ellos se ven estimulados por este nuevo anuncio de retirada de Rusia. Y dice que un factor clave fue el heroísmo, la valentía del ejército ucraniano, pero también el suministro de armas que ha recibido Ucrania de la OTAN. Escuchemos a Stoltenberg. Los avances, las victorias que los ucranianos están logrando en el campo de batalla muestran que nuestro apoyo está marcando la diferencia y creo que en realidad los ayuda a motivarse el respaldo continuo que reciben de los aliados de la OTAN y los socios en todo el mundo. Y algo que aumenta aún más de alguna forma las sospechas ucranianas es que Ramzan Kadyrov, conocido por su línea dura, que es el líder checheno que apoya a Vladimir Putin, sus tropas también están luchando en el interior de Ucrania. Él lo que ha hecho es alabar esta decisión del ejército ruso de retirarse de toda esta zona de Gersón. Dice él que se han conseguido así salvar mil vidas de soldados rusos que estaban siendo rodeados y que estaban realmente en peligro de muerte. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, en los próximos días. Ana María. José, en Occidente dicen que la decisión rusa es reflejo del apoyo dado a Ucrania. ¿Está Rusia realmente perdiendo esta guerra, José? Bueno, si escuchamos por ejemplo lo que dijo ayer el subsecretario para asuntos políticos en el Pentágono en Washington, Colin Kahl, él asegura que para Rusia hasta ahora ha sido desastrosa esta guerra, que ha perdido la mitad de los tanques sofisticados con los que contaba, que ha perdido la mayoría de sus armas sofisticadas, también decenas de miles de bajas, cifras espeluznantes. Dice que Rusia está ahora mucho más debilitada militarmente de lo que estaba al comienzo de esta guerra. Junto a esto, si se habla de que siempre está el peligro, como lo dijo el propio Vladimir Putin o lo insinuó, de que pudieran utilizar todos los medios a su alcance si fuera necesario y Rusia tiene armas nucleares, esa posibilidad de alguna forma ahora ha sido calmada por Moscú cuando se muestra dispuesta a reanudar negociaciones sobre los acuerdos Start con Washington, en los cuales está incluido el que haya visitas a los lugares nucleares del otro país, tanto en Estados Unidos como en Rusia. Entonces, si Rusia se muestra dispuesta quizás a que hayan visitas en sus lugares nucleares, puede ser que se aleja de la opción militar atómica. Bien amigos de Videos Mundo, ahí tenían ustedes el último reporte de la situación al momento de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Qué opinan ustedes de esta presunta retirada de tropas de una parte importante del campo de batalla? ¿Será una estrategia, una acción o es que en definitiva, como también se dice que estaban en riesgo de ser devastados las tropas rusas por parte de las fuerzas ucranianas que estarían cercando al ejército ruso? ¿Será esto así? Lo cierto es, amigos míos, de que la guerra está lejos de solucionarse, más al contrario, se están por ver batallas encarnizadas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.